¡Hey! ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Si Mamá Supiera, el podcast número uno en Colombia. Sí, señor. El único en el top charts de Spotify, de podcast. Empezamos duro. Sí, señor. Son datos, no opiniones. Si pueden ahí, buscar si quieren en Spotify. Sí, señor. Chart y ya. Estoy... Yo soy Camilo Pugliato, estoy acompañado por Rubigol. La buena. Y por Fonse. Me voy a ver, re druca. No, no, no. Hasta Ronaldinho. Ronald, así. ¿Y cómo sería el de Johnny Rivera? Marica, yo creo que ya hay que renovar los chistes. Yo creo que ya. Marica, no. No, es más, comenten los nuevos chistes hacia Fonse, por favor. La frente, ya, la frente. Pero, ¿cuál frente? Marica, ¿tú no has visto que los que se peinan para adelante tienen más frente que uno? A ver, Marica, comparemos, comparemos. Es que tú no tienes frente. Yo no tengo. No, no tiene frente. Es que... Aunque Nicolás, si se fijan, Nicolás tiene como remetida esta parte de acá, como está como encima de las cejas, güey. O sea, eso. Ya van a empezar a juzgarme. ¿Te estás burlando de cosas que no puedo controlar? Es que creo que ya te toca pasarte. No, si lo podrías controlar porque, ¿sabes? Vas a una barbería y te cortas el pelo. O voy a turquía y me implanto caso. Ven, yo quiero tu corte de pelo. O sea, yo voy a una barbería y ¿qué digo? El ruigo. Quiero un casco, por favor. Le ponen un... Por favor. Es que la moto ya... No, Marica, es que mi enfermero. Mi... Mi enfermedad. Mi barbero, sí. Pues mi barbero con la barba que tengo. Mi peluquero se enfermó hoy, Marica. Entonces, por eso tengo ese mierda en la cabeza. Puta, yo también hace rato no me corto el pelo. Bueno, aterricemos. Camilo, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, otra vez, como podrán darse cuenta, Fonse no está en el centro. Yo tengo un sitio vacío al lado mío y es porque tenemos un invitado muy especial. ¿Quién es ese invitado? ¿Quién invitado? Uno de los ídolos máximos de Sebastián. Podríamos decir que, según Sebastián, el clon de Rubigol. O sea, el padre. Podríamos decir el padre porque es como más grande y es más chévere. Tenemos la misma... Y es más chistoso. Entonces, la versión mejorada de Rubigol. Démosle un aplauso a Andresito. ¡Ay, qué rico! Así tocaba hacer la entrada. Bien, ¿qué más? La buena, bro. Literalmente, bro, hermano, ¿por qué nos pasa? Ya pasó eso de que me parecía... Uy, perro, no, me tenían hasta... Pero si nos parecen un poquito. Pero eso fue una época que yo sí veía en redes que ustedes dos eran como... ¡Uy, me puta! ¡Maricas, son iguales! O sea, ¿a ti y a Johnny Rivera? No, pues a mí más chiquito, pero o sea, yo soy... Es que yo en esa época yo ya no estaba en TikTok. Y me metí a TikTok, veía las menciones de solo Rubigol, ¿te pareces a Rubigol? ¿Te pareces a Andresito? Y así. No, pero, pero ¿sabes por qué era por el pelo también, güey? ¿Tú ves el parecido? Sí. No, la verdad que... Pero fíjate que hoy, hoy no lo estoy viendo tanto, pero a mí me dijeron, es que nosotros te estudiamos antes de que vinieras. Entonces yo te salgo, ya tú estudiamos. Viste que te estudiamos. Llega, llego yo y les digo como, ey, por si acaso, véanse un video del man para algo. Y llega, llega Fosé, marica, ¿qué va? Yo soy re fan de ese man, güey. Sí, yo soy fan, yo soy fan. Oigan, si se me da la cara, siento que todo el micrófono está en la cara. Si quieres, si quieres, acércate a gente como aquí, está ahí sentado. Sí, 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 sí. Por si te lo interrumpas. No, pero ponlo de lado y cuando... Es que si todos están así, todos enérgicos y... Ah, es que todo, todo que hables pegado, porque si no, no sé, eso. Ok. Y ponlo. Hola. Eso ahí. Pero fíjate que yo, sí, en contra de parecido, apenas vi redes, yo dije, yo vi un video tuyo. Yo creo que hubo un momento, o sea, yo cuando dejé TikTok, ahí sí, como que medio me parecía, apenas dejé TikTok, ya su gordo y grande. Es que cuando era un imbécil estúpido, me parecía Ruigol. Pero ahora Ruigol también está macizo y ya... Ya su nombre. Ruigol ha ido engordando, Ruigol ha ido engordando, le hemos visto cada episodio un poco más repuesto. Pues, marica. Toma mierda y huevo. Abajo, abajo. No, marica, ¿qué iba a decir? Es que ¿sabes qué pasa? Más allá de nuestro físico, era como nos expresamos. Sí, yo creo que es más eso. Porque somos personas irreverentes. Tienen un humor, tienen un humor muy particular. Parce, Andrésito, yo quería empezar por eso que acabas de decir y es que tú te retiraste de TikTok, o sea, podríamos decir que tú naciste como en esa red, te volviste famoso, por así decirlo, ¿sí o qué? Sí, sí, me iba a reconocer. Viste tiktokero. Te diste a conocer en TikTok y de ahí hiciste la transición a YouTube y abandonaste TikTok totalmente, excepto de vez en cuando, cuando llega una marca con las ducas y el man, oigan, ¿saben qué? Hoy hay video patrocinado y se come. Es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dejar de hacer videos en TikTok? Ay, yo creo que es como, nunca me gustó ser tiktoker, la verdad. Nunca. Es que es. O sea, yo me creía lindo al principio, solo porque sabía que iba a tener como reconocimiento. Ok. Yo hacía videos, así como de tal, todo, todo. Como los de Nicolás, güey. Sí. ¿Por qué? Él está pasando por tu etapa, güey. Es que no, perro. No, pero tú siempre has hecho hablando, ¿no? Sí, también. No, no. No, pero es que él tiene una cuenta dedicada a eso. Come mierda. No, 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 ya no borré, güey. No, 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 ya no borré, güey. Yo lo cargué, estúpido. Vamos a ver. Tienen de borrar todo su pasado, después se lo sacaron. Perro, pero es una etapa que, ¿qué? Miremos a, miremos a Nicolás que solo habla, ¿no? A ver. No, no, sus bebidas, las bailan, güey. Virgo. Muy básico, la verdad. Ay, no. Yo porque, yo porque. y lo peor es que se afejamos hace siete meses. Pero no acringe, usted sabe que en tiktok hay gente que es ese tipo el que tiene vaina de afectar y nunca se afeita, o sea como que se la pasa, se la pasa y. Como si tuviera algo. Uy, me dañan los ojos. Yo lo vi que ella baila, no sin camisa, está ahí sí, medio general. Bueno, pero nos estabas contando. Pero sí, bueno, sigamos. Sí, Fonse, déjalo hablar, ya. En que me quede. En que nunca te gustó ser tiktoker. Sí, nunca me gustó porque es como algo que no, no es real, por decirlo así, como que en México sí pega bien y como que hay tiktokers que sí se les ve que les sirve la fama, o sea, les llega a Instagram y vainas así, pero siento que aquí en Colombia como que no es, no es, o antes, ahorita sí es más sólido tiktok, pero en esa, en ese tiempo como que tiktok, yo podía tener un millón en en tiktok, pero en otras redes re poquito. Pero sí es verdad, es que depende de muchos casos, yo tengo amigos que tienen 600 mil y. Pero es que digamos, mira que, o sea, yo, yo dejé tiktok, pero cuando tenía como algo mini sólido en en youtube, pero yo lo dejé como cuando tenía máximo cuarenta mil en en youtube, o sea, yo, yo lo que gané en youtube, ya fue porque subí harto a a youtube, es como una base, o sea, yo, yo. Creaste una base sólida y dijiste, ¿saben qué? Suerte perro. Mira, o sea, esa base no fue en tiktok, sino desde la misma plataforma de youtube. Desde youtube, sí, o sea, yo crecí, o sea, llegué a los mil suscriptores, y empecé a subir videos, o sea, lo único que tengo en tiktok, son como mil seguidores, y ahí ya empecé como a hacer entre los dos, como tiktok y youtube, pero ya. Y si tú pegas en youtube, papi, en todo lado. Sí, es que yo, yo lloré cuando llegué a los cien mil en youtube. Y llegué al millón. ¿Hace cuánto fue eso? Y llegué al millón, hace como dos años, creo que fue. Sí. En youtube. Y en tiktok llegué al millón y fue como. Marica, ¿saben qué sí? Yo, yo tampoco, yo tampoco sentí como, y cuando me verificaron, yo, yo nunca quería que me verificaran, yo quería que, como tener así, como estos mexicanos que tienen como quince millones de seguidores y no están verificados, como que la verificación en tiktok me parecía que se la dan a cualquier boazo que estaba. A mí me la dieron con ochenta mil seguidores. No te creo, güey, en en serio. Pero, pero así, Ramírez, un día te levantaste, así, chulo. Eh, sí, sí. Nunca te escribieron. Es que, yo tuve el contacto directo con, con los de tiktok desde el principio. O sea, yo le decía a una, a una manager, eh, que era como de Brasil, le decía como, eh, mira, subí este video. Y al ratico miraba y decía destacado, que en ese tiempo como que un destacado se lo mostraban a todo el mundo. Te lo impulsaban. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces. Eso ya no existe, ¿no? Ya. No, entonces desde el principio fue como impulsado, pero en sí no lo sentía como un mérito, eso era. Es que tiktok no requiere mucho trabajo. Exacto. Toca meterle muchísimo más la bicha. Exacto. Y por el lado de que no pagan un culo, o sea. Ah, pues no, no pagan nada. Te mueres de hambre si eres tiktoker. Entonces. No, y es curioso porque ahora salen comerciales y toda la vaina, igual no hay remuneración para nada para los creadores, ni mierda, ¿no? Sí, no, o sea, es como una marca que quiera, ay, subo un tiktok, pero no es nada sólido, o sea. No, me refiero a como tiktok como tal, ya tiene publicidad, como lo tiene YouTube antes de ver un video. Ah, ok, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, a mí hoy en día ya me sale, sí, yo quiero publicitar mis videos, como yo cada vez que subo un video, me sale como, hey, estás seleccionado entre el grupo de creadores que puede promocionar su contenido, ¿quieres promocionarlo ahora o después? Y siempre le pongo como, no, todavía no. Pero uno le paga un culo que, los creadores, uno es que hacen, pues, que la aplicación sirva. Exacto, sí, o sea, yo tengo muy claro que tiktok paga es con fama, o sea, si quieren empezar, empiecen en tiktok, yo empecé ahí, y yo, todo lo que he hecho es porque sabía que en las redes se ganaba dinero, entonces yo como que generé un plan, yo dije como, bueno, primero en tiktok porque se ve como fácil y es. Sí, 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 más rápido. Y yo de hecho me salí a estudiar por ser tiktoker. ¿Tú qué estudiabas? No, estaba en el bachillerato. Ah, ok, ¿no te terminaste el colegio? Lo terminé pero validando, sí. Ok. Entonces, yo, porque tuve como una reunión con los de tiktok, o sea, los principales y la manager directamente que gestionaba como la comunidad hispanohablante, ¿sí? Sí, claro. De habla de español, entonces como que estuve como conectado a tiktok con los, con los directamente. O sea, tenías el apoyo de ellos, sí. Sí. Entonces, eh, nunca me ha gustado estudiar, es eso, nunca me ha gustado. Y es una oportunidad ahí. Estar sentado y escuchando y me estresa mucho. Yo siento que, yo siento que, que lo estás deseado de una manera distinta porque yo siento que tú sí estudiaste, pero estudiaste cómo funcionaban las redes, güey. Exacto, sí, o sea, no me gusta ese, ese hecho de que me manden, de que estén ahí. Lo académico, güey. Lo que me ha gustado la, el, que a uno lo, 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 toda la vida lo preparan es para. Para hacer órdenes, para. Para emplearse. Para ser empleado. Entonces, siempre como que vi un poquito más allá y aquí en Colombia más que todo. ¿Y te costó mucho la decisión de dejar el colegio o? No, porque yo quería, la decisión fue de mis papás, o sea, que, que papás. Perros, sí. Nos sacan de estudiar. Y por decirle, como, no me voy a hacer videos en Tik Tok, no, perros. Sí, no, no, o sea, mis papás, yo les agradezco y siempre que puedo retribuirles ese, 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 esa visión que dieron en mí. Voto de confianza. Sí. Eh, les agradezco mucho todos los días como cualquier cosa que me pase, les digo como gracias porque por ustedes, pues, ahorita vivo medio bien, por apoyarme, es que quién, quién. Se votó confianza. Perros, sí. Mi papá al principio dijo que no, dijo, cómo no, qué le pasa, cómo. Está loquito. Y estaba en, en noveno, octavo, noveno creo que fue. Perro, pero estaba chiquito, ¿no? Sí, quién, pero es que porque yo me había tirado dos veces séptimo. Ok, se iba a preguntar cuántos años tenía. Pero te lo tiraste por vago. No, porque me fui a otra ciudad y entonces como que no estudié medio año y otro sí fue por vago, es que nunca me ha gustado. ¿Tú, tú dónde eres? Yo soy de Bogotá, pero me tuve que ir a vivir con mi papá. Sí. Ok. Ok. Entonces cuando estaba viviendo con mi papá, duré medio año sin estudiar y me lo tiré, o sea, no. Sí, obvio. Sí, obvio. Sí. Y no le tenías a vivir. Sí, pero yo tenía como diecisiete, dieciséis cuando me salí a estudiar, creo. Marica, sí, nada. Sí. Pero entonces tú, tú estudias, o sea, ahorita son los redes. Es que yo siempre quise como, como es, o sea, yo sabía que ganaban plata, no, no me gusta la fama. Sí. No me gusta para nada ser reconocido, pero yo como que vi ahí, yo dije, toca esto, porque mis papás no me pueden pagar una universidad, no, no, no me va a ir bien así, entonces. Y pues tampoco te gusta, o sea, no es algo que. Sí, de hecho el banner que está en mi YouTube era eso, o sea, era ser narco o. O YouTuber. Sí. Pero esa mentalidad te lleva ahorita aquí, ¿dónde estás? Sí. Pero marica, fue algo como sumamente planeado, yo pensé que. Sí, eso. Había sido como, no, una vez un video y le fui la verga. No, es que, o sea, yo me, yo me hago el libro. O sea, fríamente. O sea, yo considero que yo no soy bonito, o sea, yo me, me arreglo bien y me visto bien, pero yo no, yo no me siento bonito y yo me hacía el bonito en, en mis tiktoks. O sea, con toda la confianza del mundo. Exacto, sí, o sea, yo siempre grabo de este, de este, de este ángulo porque me siento bien así, me siento todo narizón y eso siempre. Ok. Ah, entonces le pusimos el puesto que era. Sí, claro, es que no, yo me hago acá y me quita ahí. Con razón el man llegó y apenas, antes de que empezáramos a grabar, bueno, yo me voy a sentar acá. Sí, 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 sí. Entonces, es más eso, yo lo planeé muy bien y, y, y sirve planear, ahorita está dando los, los resultados. Los frutos. Sí. Vives solo, con tu familia. Sí, sí, eso es, eso, me, me siento muy bien de ver, de que salió, porque es que no, no a todo el mundo le sale, o sea, hay, hay, hay cosas que dicen que la perseverancia lo es todo, pero. No, si no, no te garantiza nada. Pero si uno no tiene el don, o no tiene. No, y mantenerse porque pegar un video es fácil. Sí. Ahorita yo siento que se me es difícil mantenerme, o sea, yo, es fácil, perdón que any. No, qué son las seventyas. No, 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 no. La verdad es conocer un poco más sobre ti. Mejor pa' nosotros, no soy mi mi****. Sí. Globe y verdi. Sí, a ver VII. Ha, gaj Guajajaf a ver. No, ya se me olvido ¿qué iba a decir? Que mantenerse ahorita te parece. Ha, sí, sí. Mantenerse, o sea, subir fue así, fue así, no sé, sacarle… Así, fe. Sí, eso. Pero mantener, reinventar, mantener ahí el público, yo, que eso sea lo más duro que en Tras de leche no mantener, sino seguir creciendo Y yo me pegué en cuarentena, o sea, mi boom Fue en cuarentena y ahorita todos volvieron A estudiar Perros y eso es la vaina, ya no todo el mundo está pegado Al celular como estaban antes Entonces hay que reinventarse, es difícil pero pues Sí, pues marica es parte del trabajo Supongo yo, es parte del trabajo Sí, sí, todo trabajo, pero fácil Ya los voy a dejar hablar a los tíos No, 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 la idea Cada vez que tú paras de hablar, la idea casi siempre va a ser Como intentar ponerte a hablar otra vez Y que nos cuentes un poco más El protagonista es el invitado Sí, exacto El protagonista es el invitado Ahorita estás diciendo que, pues nada Vives con tu familia Pues la mayoría de gente que te sigue sabe que tú tienes un hijo Y vives con, no sé si están casados Pero pues tu novia Mi novia, sí, mi novia Vives con tu novia y con tu hijo Sí Y, parce, ¿cómo fue eso? O sea, ¿tú ya vivías solo cuando pasó eso? O cuando ella quedó embarazada Fue como, parce, vamos a vivirnos juntos Ya me estaba independizando O sea, ya, ya como que, o sea, yo estaba viviendo con mi papá en Armenia Como les dije, me, me mudé Sí Entonces, eh, en pandemia me vine para acá Pero llegué a donde mi mamá A vivir con mi mamá Después ya en ese proceso como de que estaba buscando apartamentos De, porque quería vivir solo Ahí llega un tiempo de que uno tiene cierta Su espacio, marica Sí, ya como que no le gusta Entonces ya me estaba independizando Y todo gracias a las redes Que no, obviamente no compré apartamento No tengo pa' tanto Pero ya podía No, has que comprar un apartamento Ya podía vivir solo Entonces, eh, fue justo en ese proceso Como que ya me estaba independizando Y ya apenas estuvo el bebé Pues ya, sí me fui por un apartamento Ya como más Y ya, sí Y Natalia siempre ha sido tu novia? No Llevamos como casi tres años O sea, en sí es poquito lo que llevamos Pero yo sentí que ahí era O sea, yo tenía antes Como que ya viví varias novias Y no muchas O sea, no tuve que pasar por mucha gente Pero yo sentí algo como Diferente Diferente Como ahí es O sea, uno lo siente Pues lo que nos decías ahorita Antes de grabar Sí, lo que hablábamos antes de grabar Inexplicable Digamos Sí Mariposas en esto Tener el hijo con otra persona Yo no quería O sea, yo siempre Era muy juicioso en eso De protegerme Para no tener un bebé Con una persona X Y cuando la conocí a ella Yo la miraba Y sabía que Era la madre de tus hijos Tenía que serlo Ok, parce Que chimba Que chimba tener esa sensación No, que chimba sentir eso Alguna vez en la vida Por eso, por eso El amor es una mierda Imagino su novia ¿Estás queriendo decir algo? Machis viendo eso tipo Es que ojalá No lo sienten Exclusiva No, no, no O sea El amor es un asco Sí, güey ¿Tienes novia? Sí, güey Qué pirón No, no No, me refería a como Corta Corta Porque yo estoy con mi novia Pero yo nunca O sea Nunca sientes eso No, no, no No, cállate Pero yo nunca he visto como O nunca lo hemos hablado Ni siquiera como Tengamos un hijo O sea Nadie está preparado Para un bebé así No, marica Es que eso Criar un chino Y estar pendiente 24-7 Pero es que todo se dio O sea Como que la mamá Le caí re bien Yo Mi mamá también Le cayó bien Como literal Vivíamos Sin tener bebé Ya vivíamos O sea Sé que un mes Es en mi casa Y viviendo con ella O sea Es una persona Que es muy neutral Y no Es afectiva No hay problemas Ni nada de esas cosas Pero ya con un bebé Ya es más Serio No Otro mundo O sea Tú estuviste en la cuarentena Con ella Sí O sea Yo me vine En medio de la cuarentena Me vine Me vine Me vine En medio Barras Barras Sí Yo me vine Si no dimos cuenta Y ahí Tres doritos después Yo Me trasladé de Armenia En plena cuarentena Sí Por ella Porque Ya la había conocido Pero yo tuve un vuelo Bueno Tuve que viajar a Armenia Otra vez Porque Iba a tener Como una Iba a ver a un A Juan Luis González Sí Una mejor amiga Me compró las boletas Para verlo Sí Entonces yo que me voy Para allá Y comienza la pandemia ¿Valió la pena? Ok Es chis Sí No No Que fue la segunda vez Sí Que viajó a Juan Luis Entonces como que ya No fue No fue Me hablabas de eso Valió la pena Sí Sí Una pregunta Parce Entonces Tú eres muy fan De Juan Luis González Antes Ya no tanto ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo era chistoso? Sí Cuando era viral Y Y no sé Como que después De ir a verlo Ya como que Uno quema el cartucho Todo se ve muy preparado Ok Porque es que fui ya A dos Y fue exactamente igual Y decía prácticamente Lo mismo Entonces fue como Ah A Luis Luis Lo veo por las entrevistas De los candidatos Como para saber ¿Viste la de Petro La última? Buena 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 La vi un poquito En vivo Pero no completa Chima Chima ¿Cómo maneja Andrés y todo el hate? ¿Qué tal? ¿Qué tal este conector? No sé Vamos aquí ¿Te va muy duro? No Es que lo que pasa Es que yo Yo Por algo Como que les digo Que No No me interesa Mucho El reconocimiento La fama Y eso Y como que El pensamiento De otras personas Igual es que mi público Es mi hater Prácticamente O sea Todo mi público Me dice Veo hijo puta Veo pa' cuándo Sí Te tiran duro Te hablan feo Entonces Como que No es algo Que me haya afectado Hasta que tuve Una polémica Por ahí Con cierto personaje Ya hablaremos de eso Que ya es gente Externa Y ya como que Me da rabia O sea A mí No me afecta Ni me pongo a llorar De puta Si no me puta Y le respondo Piro inservible De mierda Ok Y Entonces Esos comentarios Como que Si me dan rabia Veía entrar al perfil Y veía un niño Tratándome mal Así Y aparte es que Se metían con mi hijo Fue como pa' la época Ay si yo me asalo durísimo Fue como pa' la época De tener a mi bebé Entonces todo Tenía un estrés Tamba a la madre En esa época Ok Que todo se juntó Horrible O sea Mi novia duró Mucho tiempo Con el bebé Adentro Entonces Ya llegó como La semana cuarenta Entonces Tocaba ir a cada rato Al médico Y yo hacía streams O sea Hacía streams Después pa' el médico Fue súper estresante La época Pa' que venga un hueoncito Y me trate mal Pero no te afectó Pero si no te dio rabia ¿No te afectó más Si no te dio rabia? Medio Es que es lo que les digo O sea Yo he lidiado con mis seguidores Y lo tomé normal Y lo tomé normal Pero ya que venga otra persona Y ay usted no es nada Y venga así Igual yo siento que Tú también como parte De tu personalidad Es tratar mal A tus seguidores ¿No? Sí Pero eso va Es como una relación Tóxica amorosa Pero pues tóxica Ni derecho a responder No piensa que uno No tiene sentimientos Sentimientos Piensa que uno no tiene sentimientos Marica me vale mierda Si usted me trata mal Pues también Eso por eso respondí Como que no sé qué impone Sí El acto de la otra Que aprendas Soy malvado Pero a mí me pasó Lo mismo que tú Yo veo un comentario malo O sea De hecho Eso está mal Para gente que Que esté conversando Responder comentarios Es una pérdida de tiempo Y esa es la importancia Incluso un man Me hizo caer en cuenta Que yo le dije Como usted no es nada Apenas sí Si no es nada Porque una cuenta Me dijo mis seguidores Me responde Y yo dije Sí Hijo de madre Solo que yo quería Solo que yo quería Que supieran Que sintieran O sea Si lo trato mal Pues yo también Lo trato mal También de hecho Tuve una polémica Porque yo hacía clases online Entonces en Twitter Me fundaron resto Pero ¿No tienes Twitter? No tengo Twitter O sea Si tengo Twitter Pero nadie sabe Pero para chismosear Sí Y entonces Como que hubo esa polémica Pero lo que les digo Como que no me afecta Eso Y yo simplemente No vi Twitter Y ya Sí Hice lo tuyo Y todo eso pasó En Twitter Y fue como una semana Que me alcanzaban A llegar en Instagram Digamos Varios influencers De Colombia Me escribieron Como Ay no Que baila esto Y yo Si no le gustó No lo veía Y ya Pero chismosa Mejor Porque hay gente Que le para mucho Si quieren poner un tip Pero Es Me escribió Uy que baila es Yo le dije Lamento que te haya ofendido No lo sigas viendo Sí ya weón Exacto Pues si Marica Yo Una vez dije Busquemos mi nombre Twitter Me dieron caso De matarme Weón Sí Yo también Yo también Pesado Weón Pero son unos Habla mierda Porque yo recuerdo Que el man Que comenzó Todo eso Dijo Como Ay yo veo a ese man Y lo escupo En la cara Y una vez fui a A tatuarme Y el mismo man Estaba ahí Sí Es influencer Y todo No no era como un amigo De un amigo Y llegó ahí Sí Y todo el tiempo Así No te escupió Es que escupó Me miraba Y me Nada O sea No me dijo Como Oye Estuvo mal Nada No Entiendan Por favor Si tienen hate No les van a hacer Nada O sea La vida real No es así O sea La vida real Es mucho más grande Que el internet Sí Exacto Y de hecho El personaje Del que hablábamos Eso es lo que más Me da rabia Que la persona Que más dice Ser real No lo es Es que yo creo Que nadie puede ser real Así de Yo soy de mis Convecciones Creo que nadie puede ser Tan real Por decirlo así Sí Y en la vida real También O sea Nadie se puede mantener Tan Tan así Real Por decirlo así Y el que menos habla Digamos tú No hablas tanto De o yo soy real Y ahí O yo 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 Lo que les cuento Digamos O me escriben Gente así Famosa De Medellín Y no le respondo Porque no me interesa Me gusta que todo sea Más orgánico Sí Que se dé Sí O sea Si ustedes ven Yo Colaboraciones He tenido Por ahí Unas Tres Cuatro Y con Males Que son amigos Tuyos De hace mucho tiempo Exacto Y que las Digamos La última que tuve Fue con Marlon Pero fue porque cedió O sea Como que No tuve Sí Venga Ay Marica Grabemos Hagamos un featuring Y yo siento Y yo siento que eso Sí es lo real Como que El hecho De que No Y marica La gente Lo nota O sea Eso es lo chévere También de tu contenido Que se mantiene Sincero Como sin forzar Nada Exacto Pero eso a la larga Es malo O sea No te coives De mucho seguido Yo ya estoy tratando De Abrirte un poco más De que es mi trabajo Y hay que abrirse más Porque Si hay que verlo así Pero tampoco hacer un video Con cualquiera Parecido Pero si hay que verlo así Pero Digamos No es conveniente Digamos Voy a poner un tema Entre Sebastián Villalobos Mario Ruiz A Nicolás Arrieta O sea Sebastián Villalobos Tiene sus cosas Y ha ido a Midgalas Y vainas así Cambió Nicolás Arrieta Casi no se ve Como O no se vio tanto En cosas tan Importantes Como digamos Latin Grammys Vainas así Que va Mario Ruiz O Sebastián Villalobos Entonces Si yo Caigo en cuenta Que si yo sigo así Como Ah perra estúpida Y obviamente Una marca me va a ver Y no Y no Y bueno Está el tema De las marcas En sí No va a querer montarse Entonces ya me toca Verlo como trabajo Y empezar a ser Un poquito más Sin dejar como Tu esencia Sin mi esencia De ser sincero Pero también Voy a ser tan igual Sí obvio Más family friendly A largo plazo Toca ser Toca ser family friendly Obvio ¿Tú te consideras Una persona regionalista Como Solo Bogotá? No No me importa O sea Yo de hecho No soy como Ay que chévere Ser colombiano Me da mucha verga En serio que Colombia a mí No me ha dado Como Nada Nada Sí No quería sonar tan así No me ha dado Mierda Otra palabra O sea La O sea Sinceramente Colombia no 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 Lo que les digo O sea Yo me volví Influencer Porque sabía Que no iba a estar En una universidad Tocaba ser inteligente Obviamente Uno se tiene Que guerrear Pero ya es uno O sea A uno no le van a regalar Nada Como en Venezuela Terminan así Obviamente Pero Muchos de tus videos Muchos de tus videos En TikTok Eran haciendo chistes Así como Un poco pesados También O sea Pues eran básicos Pero era como Un humor muy Muy denso Sí Y lo que les digo O sea Yo ya no puedo ser así En ese tiempo Como que eso no era tan controlado Pero yo ya últimamente Me metí a mi YouTube Todos desmonetizados Cue puta Y ya tengo que comer O sea Ya Tengo un hijo para alimentar Sí Entonces ya Sí o sí Les recomiendo que O sea Hay que ser sinceros Y que chingba Que ahorita Esté saliendo Tanto influencer Como más sincero No sé si hayan visto Que es como Digamos tú Algunos que hacen stream Marlon Marlon también Súper sincero Le valió a ver Sí Pero igual Ya está En el En el En el Contenido Más normal O sea No 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 Como Es que Como lo dice uno Pues sí Familiar Pero hoy en día Tus videos Están monetizados Hoy en día sí Sí Es que digamos O sea Los que Todo lo que he dicho Malo Digamos Yo tuve una plataforma Que me encantaba Porque Podías decir Cualquier cosa Yo me podía expresar así Pero ya fue últimamente Ok Que agregaron como una cosa De idoneidad Para anuncios Como que ya no revisan El video tan rápido Entonces ya Tienes más rato Ya no te zafas De las cosas Ya es más riguroso todo Entonces Sí como que últimamente Ya sé que me toca apuntar Para otro lado Pero digamos Los de Omegle Que llegaban a Dos millones de vistas Y algo así Que trato mal a la gente Están monetizados Pero últimamente Ya no muestran Tanto un contenido Así Ya todo tiene que ser Más Hooky love Sí Más tranquilito Más Hooky love Exacto Y así como yo les he dicho Que todo es planeado Pues ya me toca planear Ser más Si lo tienes que ver Como lo dijiste Un trabajo Reinventarte un poquito Sí pero me duele Porque es que a mí me gusta mucho Porque es que mucha de la gente Que me ven en la calle Es por eso Me dice como Uff que chimba Me gusta que sea tan sincero No hay censura en tu contenido Entonces ya me toca encodirme Un poquito más Pero Como pensar las cosas Antes de decirlas Sí eso es Pero es que si ya Es que eres un poquito pasado Pero Pero me molesta ese hecho De que sean así Porque es que No quiero que Poco a poco Como que todo se vuelva Tan Tan Color de rosa Sí eso O sea Les digo a alguien Color cartoon Color cartoon Les digo a alguien Que esté viendo este La vida en serio No No siempre va a ser bonita O sea Lo que ven en los influencers Así Rosita Así felicidad Hola chicos Sí yo por eso a veces Si me siento mal Un día en un video Les digo como Me siento tan mierda Quiero dormir O sea Así es la vida Y no hay que Taparla De que la vida Es difícil O sea Por más que uno Tenga plata O por más que uno Este bien Siempre va a haber algún problema No sé Con algún familiar Con algún amigo Siempre van a existir Los problemas Siento que los problemas Realmente no están Ligados a Como mucha gente dice Como marica Si tuviera esta cosa física O tuviera esta vaina material Tuviera tanta plata Yo no tendría problemas Y es como parce Vas a tener Otros problemas O sea Lo puedo decir Desde un punto De que ya lo viví Yo no tenía nada Y últimamente Me siento estable Económicamente Y los problemas Están ahí O sea Sí Aparecen otros Y más grandes Más difíciles Pues mamá dice La plata es la mierda El diablo El diablo Entonces Siente más plata Más problemas Sí Igual Siente más Y así Digamos En poder Digamos Ustedes Diguesen Como No sé Pongo el caso De algún Empleado Digamos Ah si fuera Gerente Ya tendría más Y podría Pero gerente Y más mierda Pero gerente Digamos Tengo un familiar Digamos Que tiene una empresa Y El estrés Que lidia De estar En una posición alta Pero Que dependen Tantas personas No las responsabilidades Suben Yo tengo otra pregunta Como que tú planeaste Toda tu vida Para ser influencer Y la viste Como ahí es Marica Te ves el resto De tu vida Haciendo eso O cuál es Como tu meta O cuándo Te vas a sentir Realizado O cómo la ves No lo tengo Tan planeado Así como ya Diez años Voy a hacer esto No todo escrito En un cuaderno Pero siento Que tengo Lo necesario Que es ese impulso Ese impulso Que dice Que no quiere estar mal Que ya estuvo mal Ya Ya vio a mi familia Por necesidades Entonces ya como que veo eso Y no quiero eso O sea simplemente No quiero eso Y sé que voy a Hacer lo necesario No matar a nadie Ni vainas así Ahorita saca un reto Voy a hacer lo necesario No sé si en las redes No sé si el día de mañana Se caiga de Instagram Pero Me voy a meter en negocios En vainas así Obviamente no Narcotraficante Ni nada malo Porque sé que Tengo que ofrecerles El producto Tengo muestras Porque soy inteligente Yo sé que eso No lleva a ningún lado Pero si va a ser lo necesario O sea yo lo que les he dicho Que sería mi vida Si no fuera influencer Yo ya era alguien Antes de ser influencer Ya sabía quién era O sea Hay mucha gente que La fama no te hizo Le llega la fama Y dice Oh si Soy yo Y digamos consiguen novias Gracias a redes O consiguen plata Gracias a Digamos eso me pasó A mí Que conseguí plata Gracias a redes Pero sabía que si no eran redes Iba a ser en otro lado O sea crees que tienes Esta inteligencia Como para buscar salida En lo que tengas Sí porque Sé que hay gente Que le toca lucharla Todos los días Y sé que Ser influencer Es un poquito más relajado Que cargar bultos Todos los días Entonces O que incluso Un trabajo en una oficina Exacto Sí Uy sí Yo me siento Un poquito privilegiado De que puedo estar Con mi bebé Puedo estar con mi novia Manejas tu tiempo O sea Puede que tenga sus mierdas Y todo Pero es Es una O sea chévere Crear contenido Que la gente lo disfrute Y no Sí Y al final Le cae otro trabajo Pero también es algo Que no le gusta Manejo Manejo mi tiempo Pero Pero si me tocara Hacer otra cosa El día de mañana La haría Y sé que me iría bien Porque tengo Esa perseverancia De dinero Y esa mentalidad Esa mentalidad Que no quieres volver A donde estabas De hecho Pues últimamente Sí como que Veo como todo Una línea recta Como que Subido y subido Pero ahorita Veo una línea recta Y de hecho Ahorita me estoy reinventando Tratando de hacer cosas O sea como que no Yo siento que En mi proceso Voy como un 10% Algo así Ok De la vida Porque si Mi sueño es tener un Lamborghini Obviamente Eso está Por allá No marica Lo logras No sé si has llegado Hasta donde estabas Un Lamborghini No es nada Pues yo me acuerdo Que hubo un tiempo Como bastante largo Que este man No seguía a nadie Sino la cuenta De Lamborghini Ni en Instagram Uy marica Que parche El man estaba mentalizado El man muy mentalizado O sea Es lo único que quiero ver Ahora mi Instagram Lo único que quiero ver Son Lambos Pero también lo hacía Con doble sentido Como para no dejar Que me afecte Otras personalidades Porque yo siento Que digamos Empiezo a ver videos Mexicanos Y se me pega Un poquito Ese Esa comedia Entonces quería ser Como lo más neutral Lo más yo Si Pa mis videos Nunca perder tu esencia Exacto Eso es claro Oiga que curioso No pero eso es importante Porque uno ve redes Digamos a mi se me pegó Mucho lo de Juan Pineros Yo creo que en mis videos Se llega a notar Como yo era Se me salió hasta el gomelo Por ser tan fan de Juan Pineros Como que Lo de mantecos Baina así Si Si como ese Es pegadizo Maricasa Mira es pegadizo Y la gente después Dice Ay se está copiando Y en realidad Es abstracto Pero Pero Es que hay que es bueno O sea Es bueno Digamos yo Era muy fan De Logan Paul Y yo he visto Que tú traigiste Ese para ahí No lo tienes por ahí No lo probamos Con este man Y con Felipe Yo Yo empecé a hacer Como O sea yo vi De hecho ese fue Mi inspiración Yo dije Se puede Nero Y es más Con Lamborghinis Y vainas así Tapados en plata Tapados en plata Pero es que Youtube Youtube en Estados Unidos Es otro nivel No y hay más De donde O sea Hay más hacia donde Coger Acá de pronto No hay Colombia paga horrible Si aquí Por un millón de listas Pagan no sé Tres millones Dos millones de pesos Allí a un millón de vistas Como Cinco mil dólares La otra vez vi Cuánto ganaba De Grefg Por un video Como de cuatro mil vistas Digo de cuatro millones De vistas Como diez mil dólares Y que él dijo Que en Estados Unidos Ganaban cien mil dólares Si él decía Como Yo me acuerdo De esto de Grefg Que comparaba Lo que él ganaba Con un video Con un Mr. Beast Y lo que ganaba Mr. Beast Con las mismas vistas No ese piloto También está Tapado en plata Mr. Beast es el que más Tapado está Pero ese man También en las entrevistas Habla sobre como Que las vainas materiales Le importan un culo Como que hubo una época Que el man se comenzó A dejar llevar Como de Uh voy a comprar a Gucci Voy a ir a comprar A todas estas tiendas Caras ropa Y Pero el man igual Vivía en un apartamento Que le costaba 700 dólares al mes O sea Sus camisetas Costaban más que su arriendo Y Es que se piró Y dice Hoy voy a arreglar Un apartamento Y Y Al man lo robaron Al man le roban la casa Y le roban Toda esta ropa cara Estaba como en esa dualidad De si le importaba O no le importaba Estas vainas Y Le robaron Le robaron todo Y Como que eso le hizo Caer en cuenta de Ok Parece en verdad Estas vainas no me importan Pero si necesito Vivir en otro lugar Donde pues No sea tan fácil Venir a robarme Y Y ya Pero el man dice Que la plata le vale Verga Y por eso el man Aparte de todas las mierdas Que pues Él regala Tiene otro canal Donde ayudan a gente Como Un canal de filantropía Y Regalan un montón Y ayudan un montón Y Es que eso es lo que Hace destacar ¿No? No han visto que Como que Esas Esas No sé Como se llama eso Como personalidades De la gente Son las que Logran que Que Se destaquen Digamos como Mister Beast No hay nadie O sea No hay nadie De acuerdo Y es porque Lo que tú me dices Yo no sabía Que no le importaba Tanto el dinero Entonces Lo haría eso Si no Como para una clase Y venderle un dólar Lo premia el doble Porque las vistas Le dan más De lo que Le dan mucho más Exacto Pero el man Dice El man Dice que se puede gastar Por lo menos Cuatro millones de dólares Al mes Haciendo los videos Y a veces los videos Ni siquiera salen Ese Eso es todo lo que No se puede gastar A mi vida No pero Que producción Tan hijueta Pero marica Cuantas vistas Tienes como Doscientos millones De vistas Yo una vez Me vi en una entrevista El mandal de hablaba De esos videos Así como que Le costaban un ojo De la cara Y mostró uno Todas las cámaras Desenfocadas Y se había gastado Como un millón Y pico de dólares Grado en ese video Hasta un millón De pesos Demasiado No sale No sale Y fíjate que Colombia Y YouTube Es como de los Tres países Peores pagados A los creadores Si es horrible Aún así pues Uno vive bien A comparación De lo que pagan Acá Obviamente Ganar lo que Toda su proporción Obviamente Uno ganarlo De YouTube Digamos Yo me lo que sí Cuando empecé A ganar Re harto En la cuarentena Y vaina así Yo decía Yo soy tapado Marica Marica En dos meses Me compré El Lamborghini Exacto Y digamos No sé Veinte millones No son nada O sea A comparación De otros países Veinte millones No No Y más Tenido que pagar Digamos Acá Yo sería Como Me está Riendo Re bien Pero En otro país Yo sería Un huevo Un huevo Y todavía O sea Yo digo Como O sea Eso no No se compara A lo que tú Decías Un apartamento No No se compara Digamos Uno ver Cierta cantidad A lo que vale Un apartamento No y ser millonario Acá es mucho más fácil Que ser millonario En Estados Unidos Es una puta mierda Por sí Por eso digo Ser millonario Es mucho más fácil Pero uno de los beneficios De YouTube Es ganar en dólares Por lo menos Obvio Sí Y eso es lo que más Me sirve Pero Igual aquí en Colombia Aquí en Colombia En Estados Unidos Yo soy un huevón Yo soy un huevón Marica Una chupaja Creo que todo Es muy caro Pero allá se progresa más O sea No Lo que te decía Hay más Yo creo que Tú teniendo los seguidores Que tienes Las vistas que tienes Y la interacción Que tienes Sobrado Sí Yo creo que relajado Podrías tú Tener un Lamborghini No y hay más No y de por sí Que tener un Lamborghini Acá en Colombia Es tres veces más caro No y no lo puedo tener Ya averiguás El primer hueco Que coge uno Marica Con estas calles No Por la Caracas Un espejo Colombia Lo que dicen Colombia todavía Es un platanar Yo vengo un Lamborghini Y me secuestran O sea O sea Tu Lamborghini No tendrás Cuando vivas En tu país En Medellín Andresito En Medellín Wow Pero tocaría Me toca No hay de otra No yo no tengo nada Contra Medellín Ya ya es bromeo No a mí me gustó Ir a Whatsapp Estuvo chingo Perro Medellín O sea Como vivieron Me parece muy chingada Pero la gente si es como O sea Yo la miraba como Pues que ya está muy marcado Están en su película Están en su película De reggaetoneros Todos Y de Supermodelos Del género urbano Como o sea Si se vieran Los chistosos Que se ven Desde otras ciudades Todos eran así Todos caminaban así Así Si el pecho No se les podía ir Más adelante Tenían aquí Tatuado Soy de Medellín Soy la puta Verga Pues El canal de Bles es Bles Hecho en Medellín Si es como Bles tiene Tatuado al metro De Medellín En el pecho Si no es malo Tatuemos un Tras milenio Pero son felices O sea Y yo soy capaz De decir Que Bogotá es una Mierda O sea Bogotá si es una Mierda Es estresante Es caótica Para vivir es una Mierda Ya terminos Empresariales Es mejor que Medellín Si pero mira que a mi no me da tan duro Yo pienso es en la persona El día a día Si es una Mierda Si Que se retrase Yo pasé por eso Obviamente Yo como desde los Once años Me tocaba Coger Tras milenio Porque mi colegio Que va en la mierda Entonces yo sé Que es estar Así El día a día Si Obvio No yo cuando Tengo las prácticas A mí casi me deprimo Trabajando en Bogotá Trabajando Ah ok ¿Cuál crees que sería El mejor vividero en Colombia? O sea Si tú pudieras vivir En cualquier lugar del mundo ¿Vivirías en Colombia O vivirías en otro país? En Cúcuta Ah no Yo viviría en otro país Yo no quiero estar acá No Yo creo que en Colombia Es casi todo lo mismo Es como escoger Incluso para ser influencer Conviene más estar en México Porque en México Ya es más aceptado Todo O sea Uno lo sube más ¿Alguna vez Has como pensado Dentro de tu plan Y tu proyección A largo plazo En tu cuadernito De plan de vida Irte a vivir a México Sí De ver No 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 lo tengo planeado Pero si Digamos ahorita Me contactaron De Pug Mobile Sí Me invitaron a A un evento Que van a tener De eso En México Sí Pero yo Ni a los Yo ni tengo pasaporte O sea Yo ¿No? No No ¿Votaste? ¿Votaste ahorita Por congreso? Ah no Es que si Votabas y presentabas Del carnet de votación Te dan 10% De descuento En el pasaporte No pero Tengo un amigo Que saca la cita rápido Pero estoy pensando Sí ¿Por qué me tocaría ir solo? ¿Por qué? ¿Y pero te pagan los viáticos? No Eso estaba hablando O sea Cuando ustedes llegaron Estaba diciendo Como Oye Pero tengo una pregunta Yo soy de Colombia Si te pagan todo Como marico Ustedes necesitan El pase De las vacunas Para poder movilizarse En la ciudad Para poder entrar A las ciudades Para poder entrar A todos lados Y hoy en día Lo están quitando todo Ya es como Ok ¿Y saben qué? De pronto Pues ya no se los voy a exigir Porque pues Mucha gente también No se quiere vacunar Y es una manera Como de obligar a la gente A estar vacunada Y hay gente que Pues mucha gente se va Pero fue por eso No digo Yo no tengo nada Contra las vacunas Tengo las La pereza Si no es La fila No Yo tengo O sea Yo estoy muy enfocado En editar En hacer cosas Y ir a estar en una fila El solo hecho de salir Para mí es Digamos Antes de venir Estaba terminando una publicidad Sí, sí, tú me escribiste Dijiste nueve de la noche Y yo no Me va a tocar quedarme Dormir acá En el estudio Sí, pero Pero no Yo no iba a ir hacia Lo de la vacuna Yo iba a ir hacia Lo del pasaporte O sea Poder tener el pasaporte En cualquier momento Que lo necesites Yo sacaría la cita Y cuando saque la cita Debería sacarla De una vez Para Natalia Y para tu hijo Estoy pensando Si Vaya, güey Y sacan los tres pasaportes No, y ¿sabes qué? La vaina Y a ticos Porque voy a ir Solo a ir y volver Y eso Si no, no me pagan Solo tú No te le pagan No, pero normalmente Las marcas Cuando te invitan A un evento internacional Pagan siempre No, si no Pagan, mandarlos a comer mierda O sea Uno vaya de chévere No, pero lo que te decía También las oportunidades De ir allá Y conocer gente Otros creadores Y quitarle al mundo Allá A México Si te quieres abrir Y eso es la oportunidad Perfecta Sí Sí, yo México es como obviamente Es que bueno Me voy La opción más viable Pero siempre quiero Yo terminar en Italia En Italia Wow ¿Por qué Italia? Porque es Digamos allá Hay súper carros Y eso Y como que las Sí, el Lamborghini Sí, yo estaba pensando En eso Las calles Y todo Es como más Adecuado Para Para lo que quieres Para la vía Para la vía Digamos Estados Unidos Ya me parece muy Muy trillado Digamos Hollywood Es como un Medellín allá Sí Yo con todo lo que Pero no tengo nada Contra los paisas Sí Pero qué puta mierda O sea es algo Que no me gusta Y es respetable Por eso digamos Miami es un Medellín Sí Miami es un Medellín Pero no Pues en Medellín No Yo a mí me gustaría vivir en Medellín No ¿Saben qué? Si yo viviera en Colombia Y toda hora que espero en una ciudad Yo sí viviría en Medellín Yo a Medellín No, yo estoy en Bogotá Porque me gusta Estar en Bogotá Yo me puedo ir en estos momentos A cualquier ciudad Digamos mis amigos Se fueron para Medellín Que porque allá Es la película Y vainas así Pero yo no quiero Y ellos también están Sí Y ahorita se les está dando ¿No? Pues porque todos los exponentes Después del reto Que saben de Medellín Sí Pero es que ¿Qué reto no va a salir de acá? Y está bien Hay muchos Hay muchos Pero no nos dan la oportunidad Dígame uno Dígame uno ya Dígame uno ya Dígame uno Uno con proyección Ya Uno Dos Si no hay nadie David Guerrero ¿Quién? David Guerrero Por eso No lo conocen Pero lo conocerán Lo conocerán Lo conocerán Sí o sea Yo respeto mucho De hecho está bien O sea Yo apoyo muchos Mis amigos Que llegan como Uf lo vamos a lograr Pero A la larga No depende No depende De la ciudad Ni Depende de ti Ni en Medellín Ni el ser países Sino depende de trabajar Marica Esa es una mentalidad Muy buena Ahorita Muy buena Ahorita Voy a retomar algo Que dijiste al principio Que decías Como Uno igual tiene que tener El don ¿Sí? O sea Como Sí Sí Pero No No es como algo Definitivo Tú puedes tener el don Y no trabajar Y no lo vas a lograr Es algo de las dos Por ejemplo Yo lo que les digo O sea Yo cuando empecé A hacer stream Yo dije Oye Yo no soy tan Entretenido O sea Yo es la O sea Yo siento Yo siento Que tengo talento Para editar Y hacer Que quede chistoso Sí Como un video Que no esté en vivo Sino algo más Producido Exacto Sí Entonces Digamos Yo Yo creo Que tengo Como ambos O sea El deseo De trabajar Y también Un poquito De 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 carisma Para Para hacer eso Pero No Digamos Si a mí no me editan Los videos Se ve una mierda Pero A veces Lo decías ahorita A veces los editas tú A veces los edita alguien más ¿No? No O sea Le pagué a muchos editores En serio Por video Pagaba como Doscientos cincuenta mil O O menos O más Pero nadie lo pudo hacer Incluso un man que estudió Audiovisuales Audiovisuales Y hay nada así A veces era el que más le pagaba Y Y lo hacía bien Solo que es que Es ese toque de hacer Que quede chistoso De que es el humor De uno También Y el ochenta por ciento El video está en la edición Pues es un video preparado ¿No? Porque un tiktok bailando Pues a ver Pero Un tiktok así Le da muchas pesos Este Y se pudo de puta No Marica Ese tiktok Que le mostré ahorita Andresito Es lo mejor Que tengo guardado En mi celular Bueno O sea Marica No va a poner De fondo de pantalla No te sientas mal Porque no va a Kringer Kringer Otras cosas Está muy Está muy estadounidense El mundo ha cambiado O sea Ustedes Tras y conocerás Yo conocí primero a Pugli Que a O yo Que a Pugli o Pugli Que Pugli No a Pugli está bien Pugli está bien Camilo Joven Que se viene Pugli Conocí primero a Camilo Que a ¿Cómo se llama? Ni no yo Nadie sabe cómo se llama No sabes cómo se llama José Nicolás José Y si tiene cara a Nicolás Si tiene cara a Nicolás Es Nicolás Te queda re bien A mí me queda el nombre Andrés Obvio Sí Pero ¿te llamas Andrés? Yader Uy marica Le quiero Tu nombre es Andrés Yader No Yader Andrés Figueroa Pero ese nombre está exótico Me da igual Es que Le vale verga todo Pero está exótico El nombre está chima Yader No incluso Incluso me gusta ese nombre Porque o sea Yader Solo me llama mi familia Mi novia Entonces Ah tú no hay noticias Tu nombre no te dice Andrés No Algo exclusivo Algo exclusivo Sí me dice Andrés O sea que usted dice Uy La cagué La cagué La cagué Pero sí me gusta Porque es un nombre Que casi nadie me dice Y cuando me lo dicen Me siento en familia No tanto Sí Ok Ah no pues yo me llamo José Nicolás Bueno vamos a empezar Bueno vamos a empezar Vamos a empezar el podcast Otra vez entonces Eh bueno nada Hoy quiero presentarles A Yader Estamos de familia Maná Qué lugar Mi lugar Sí Me siento como en casa Sí Es que yo 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 a veces he llegado a pensar que tengo como dos personalidades así bien Malgada Ay mi perro ya está muy loco No es 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 algo que últimamente me estoy conociendo más y siento que está ese lado piro que no siente nada que es muy malparido Sí ¿Ese sería Andresito? Pero está ese lado No no lo quiero poner así tan marta tan fragmentado pero siento que tengo muy marcadas dos y son muy conflictivas esas personalidades de que soy muy lámpara pero también muy muy bueno cuando quiero ser muy muy bueno lo que una vez dije en stream Ok Una vez en cuarentena me puse a pensar como en la gente que estaba pasando necesidades y me puse a llorar o sea sentía tanto Sentimental Sentía tanto que me ponía a llorar Eres muy empático entonces Empático malo o sea digamos yo yo soy de los que no hago quedar como mal a un amigo o o Por impresionar Por impresionar y odio a la persona que hace eso porque Eso lo hemos hablado un montón acá de que De que es horrible No es más por levantarse una vieja y burlar Esa es la peor es lo peor es lo peor Que empieza a hablar más duro Sí no y digamos yo yo como que logro logro entender a la persona o lo que está pasando y y y y Lo comprendo Y lo comprendo y y hago que se sienta bien Pero sí de lo que estábamos hablando que tengo esas dos personalidades tan y la gente no cree que yo pueda ser así pero digamos yo soy muy muy no me gusta hacer sentir mal a alguien o que la hagan sentir mal digamos yo puedo yo siento que tengo un humor digamos lo que les he dicho digamos digo negro esto pero lo digo lo digo es de un punto que se Oye no real no para ofender así Humor Si no un humor como está como negrito ¿no? Y vainas así o sea no no se llega a sentir mal la persona No es de no es de odio ni de xenofobia Para romper el hielo Y eso y eso es algo que me gustaría que entiendan las redes sociales pero no la van a entender nunca No baila Pero hay cosas que digamos yo digo y obviamente yo no soy racista no me considero homofóbico me da igual sus gustos sus preferencias yo respeto mucho yo o sea no no soy religioso pero asisto mucho a la iglesia Si Y es algo como que debería estar en ese espectro o el tipo de persona que se ofende por todo y dice como no esto está mal eso es pecado y yo voy mucho a la iglesia y soy muy abierto de la mente yo puedo hablar con cualquiera de mis amigos normal y y y no me va a ofender el hecho que digan como de hecho alguien muy cercano no no es como tan tan cercana a dios Si Y y no el mejor ejemplo yo tuve una novia que iba a una iglesia del diablo por allá en Quindío había como una Uy pero ya muy loca Eso ya está muy tenso Eso ya está muy tenso Es como una iglesia del diablo y yo siendo rey y yo iba a mi iglesia que es como de la religión cristiana pero yo no soy cristiano simplemente voy a la iglesia y y y yo le aceptaba eso o sea yo como que no nunca O sea ya verá usted que cree Ni siquiera ni siquiera tocaba el tema porque me valía mucha verga Me da igual Madre que chima esa parte tuya o sea tú no te consideras cristiano pero como que tienes el hábito de ir a escuchar Pero vas a la iglesia La persona cristiana es lo que les digo es muy eso está muy fanática No y también siento que es muy dientes para afuera Y de hecho yo creo de hecho yo creo que en sí no las personas no deberían pertenecer a una religión sino cada uno tener una comunión con dios a su manera Pero yo pienso exactamente igual Porque es que es o sea yo respeto mucho a dios y respeto toda la historia y ven es así pero es que todo lo que toca el hombre se 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 distorsiona y los pastores son humanos o sea todo lo que llega una persona por más santa que sea se llega a distorsionar Aún así a mí me gusta ir a la iglesia porque lo que les digo tengo esa parte que es muy ¿Conectada a dios? ¿Conectada a dios? No mi corazón es muy buena muy sentimental O sea hay días que yo quiero darle todo a todo el mundo digamos con mi familia yo soy muy Generoso Les doy cuando puedo y dejo de de tener para mí digamos me envían algo y en vez de cogerlo para mí se lo doy a a los que me apoyaron al principio entonces yo soy una persona muy de corazón así por eso me gusta ir a la iglesia porque cuando voy como que tocan Esa parte de ti Esa parte que que digo no sé Que no quieres que se pierda No sé cuál soy de los dos pero tampoco quiero tener una marcada Obvio Pero no quiero que se pierda ese hecho de de estar lleno de de lo que sea De generosidad ¿Sientes que esa persona que hay en redes sociales o sea esa figura que has creado tú en internet es diferente a la persona que eres tú en tu casa con las personas que son cercanas a ti y tu familia? Lo que les dije hace rato tiene como su su ligado pero no es tan exponencial No yo digo que es más como que la gente a veces no entiende cómo se comporta uno en otros aspectos de la vida o sea simplemente entienden cómo Andresito reacciona un video o cómo Andresito piensa de tales cosas pero no ven cómo Andresito es con la familia Sí obvio Cómo Andresito es bien No por eso por eso por eso Y no me gusta ser así digamos yo yo puedo decir que a lo bien un ejemplo en Armenia en mi conjunto era como de gente que se creía rica y pasaban así yo los saludaba y no me no me volteaban a mirar Que piro gas Entonces yo soy muy buena gente con aseadores con con gente que veo discriminada Con todo el mundo No tanto con todo el mundo porque excluyo a las personas que como ustedes dijeron que quieren sobresalir haciendo sentir mal a otros a ellos si les tiro duro me gusta ser así como tener dos personalidades así bien no 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 es algo cada uno para su espacio no Si total no es algo que sea real o algo así solo he pensado últimamente que como que tengo esas dos marcadas y no se que sería si solo soy una o solo soy otra siento que las dos combinan bien Y te ayuda te ayuda a ir a la iglesia a mantener esta Si más que todo la otra porque uno fuera de en el mundo el mundo uno lo digamos mi novia no lo hizo mal pero me dice como no no le des a nadie eh preocúpate por ti porque cuando tú estés mal nadie te va a dar pero me gusta ir porque a viva esa y en sí es como sentirme vivo ¿me entiendes? O sea yo soy una persona que echo de todo a corta edad como desde los Pero pues ¿sabe cuántos años tienes? Tengo veinte Pero y ya estés hijo O sea está realizado fue puta Si Vas le estoy ganando la vida Una foto tuya que pusiste en Instagram me ha parecido como el caption más increíble que he leído en mi vida era una foto ¿Era? No no suya no el calle es estúpido Es que me mira a mí weón yo mis captions son una Calle es mucha mierda Usted es un pobre de impulsión Yo iba a decir voy a publicar todo Es que se maten y ahí we puta sáquese acá ya Si weón yo no sé por qué estás en este podcast weón Esos chistes para mi no Mentira no pero una foto que subiste estaba Natalia y tu hijo y decía lo tengo todo Si Lo tengo todo y parce yo dije como marica que chimba weón Si chimba Eso es eso a mí me parece tan envidiable weón como Marica y tú encuentras paz en eso eso es lo más chimba o sea uno en tener paz Sí es algo que obviamente todos digamos todos los que están en esta sala no quieren tener bebés por ahora y probablemente nunca van a querer tener bebés pero es algo que yo quería porque como les digo desde muy pequeño hice cosas cosas buenas cosas malas pero experimenté muy rápido todo o sea yo a los doce Que basten las etapas O sea tienes una madre es muy Yo a los doce no no siento que sea maduro yo creo que alguien Alguien viejo no es maduro todavía o sea yo siento que todavía me queda mucho para aprender pero como que experimenté cosas muy rápidas me dañé muy rápido no no me valoré desde bien pequeño como que hice muchas cosas para creerme grande entonces de qué está hablando o sea todo esto va a que iba ¿Se acuerdan? Que nunca me ha durado que tú ibas a tapas Ah no que es que sí sí Mi perro se sumó Se sumó Eh Se evaporó Eh entonces como que hice todo muy rápido y caí en cuenta que nadie nada se vacío excepto es excepto como una comunión con algo más grande que el ser humano y algo real como la familia como estar con su mamá con su papá o encontrar el amor en una persona que digamos Natalia fue siempre fue muy real no dijo wow eres Andresito ella me ama por lo Por lo que soy Por Andres Por Yael Aprendes el nombre hijo de puta Sí Estamos en familia weón Estamos en familia Ella me ama por Yael ella es la que me dice tranquilo no hagas nada o no pasa nada así Es que yo me mato mucho trabajando o sea yo y ella me dice como acuéstate tranquilo entonces es una persona muy real y el hecho de encontrar algo real en la vida que nunca o sea en lo personal a mi nunca me va a llenar tener plata ser famoso El Lamborghini Drogarme no ni el Lamborghini yo sé que es como una meta y demostrarle al mundo que si se puede pero en si cuando esté ahí voy a decir como bueno esto es una satisfacción momentánea Mi perro me dio un de ella un agono rey ¿Que tenías un Lamborghini en tus sueños? Qué re pegado weón Pero nunca me has o sea hace rato no nos vemos Perro me dio un de ella un agono rey ¿Estás bien? Pero no yo iba a decir que antes del podcast lo que hablábamos en esto de redes uno tiene que tener o estar muy enfocado Y si uno puede tener a alguien que lo enfoque así como en este caso tu novio y tu familia Sí Es muy importante porque esto es redes uno se puede ir No y saber quién uno es o sea a lo bien si alguien ve esto traten de conocerse primero y de Antes de exponerse De estar solo no estar con amigos o sea les juro que lo que ustedes en estos momentos creen que es el éxito no lo es o sea créanme que ustedes en estos momentos pueden tenerlo todo Y están esforzándose por algo que no no los va a llenar entonces traten de de ver digamos a ustedes les gusta no sé pintar Enfóquense como en eso en vez de hacer lo que todo el mundo hace de salir a farrear drogarse o vainas así Enfóquense porque a la larga eso es lo que les va a dar les va a dar Lo que los va a llenar Los va a llenar de verdad se los digo por experiencia propia yo hice todo lo que lo que en el mundo es como wow Digamos a mí me vale mucha verga ser reconocido e incluso no lo quería Si tú pudieras tener la fama por ejemplo es que esto lo hablamos del podcast pasado pero si tú pudieras tener Por ejemplo la fama de Bizarrap que es un man que es re famoso weón pero ese man se quita las gafas Se quita la cachucha nadie sabe como tiene el pelo entonces el man sale a la calle y nadie lo reconoce ¿Ese es el tipo de fama soñada tuya? Es cool si es bacano si es chévere el hecho de es que entiendo que el diversificarse es lo que a uno le da dinero y grandes cosas y vainas así y eso que yo todavía no soy famoso yo soy reconocido No estamos diciendo que a ti no te gusta mi perro te está fumando el man está intentando escalar el Yo creo que es la hora o sea son las 10 de la noche Si son las 10 de la noche no pero no estabas en que en que en que estábamos Es la hora de que no te gusta la fama como que no te gusta ser reconocido Papi cómprate una máscara No porque ya todo el mundo conoce la O sea el man se quisiera esconder y se tatúe el cuello Yo lo había visto Cuando fui a cine me fui con una máscara de Spiderman Los tentáculos Cuéntanos de tu marca No lo que les digo o sea como que estoy diversificando ya algo más real porque sé que las redes no es como para siempre Hay un punto que la gente dice como no este hueón ya no me gusta y no lo voy a volver a ver Entonces ya algo más real como la ropa como el negocio que les estaba contando Ya algo más Más real en Colombia por decirlo así que no es o sea en las redes en Colombia todavía no es Quiero aprovechar este momento que hablas de tu marca para que pues a la gente que no te conoce y está viéndolo por primera vez y te está conociendo que les digas Uno pues dónde seguirte y dos cuál es el nombre de tu marca Es mi ropita se llama Troya y yo soy Andresito eh tengo Youtube ¿Cómo Youtube? Twitch bueno Twitch ya no hago Pero algún momento pues prenderás Sí en algún momento prendo y pues sí yo estoy en Instagram como Andresito y en Youtube como Andresito Y ya son las dos que manejo TikTok ya no subo un culo y en Twitch ya no voy a hacer streams Este sí muchas gracias yo quería hablar Popo de hecho nunca he tenido como Un espacio Un, 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 una entrevista así o sea es como una entrevista Sí, 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 puede ser De hecho no me sentía seguro en otros lados que me invitaban en este si como que quería hablar No porque como que te quería encorchar allá en el pasado Es que nosotros no invitamos a Andresito invitamos a Yader Sí Ay mero me duele la espalda El más lleva todo el podcast Sí, todo el tiempo estoy Eh nada muchas gracias y Y nada si vienen de mi parte eh gracias por ver esto Apóyenlos mucho porque es que voy a destacarlo en mi Youtube ¿Puedo hacerlo? Sí obvio, obvio, obvio refirme Eh sí apoyen estas cosas en Colombia que sería chimba que haya como más espacios así para uno hablar y ser sincero Bueno no en verdad eh parce muchas gracias por esas palabras eh que chimba eh Nada yo creo que con eso vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá Espero que les haya gustado si lo están escuchando en una plataforma de solo audio No se les olvide darnos 5 estrellas y seguirnos si están en Youtube no se les olvide suscribirse y likearlo Y nos vemos el próximo jueves a las 5 pm Yo soy Pugliato, él es Andresito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!